Hola a todos, estamos aquí en el famoso Mar Rojo, según el segundo libro de la Biblia. El Ezo es el mar que cruzó Moisés cuando salvaba a su pueblo del Antiguo Egipto. Este es el mar que cruzó Moisés, el Mar Rojo. Bonito este sitio. Estamos aquí llegando a la playa de la ciudad de Ilat. ¡Gracias!